Mejoramos el acceso al derecho a la salud de casi 3 millones de personas con 27 proyectos en 8 países del mundo. 126 personas voluntarias colaboraron con nuestra asociación, haciendo posible multitud de actividades. Contamos con un presupuesto de más de 4 millones de euros, procedentes de fuentes diversas. En Navarra y Aragón, continuamos con nuestra estrategia pedagógica y de trabajo en red para el cambio y la transformación social. Y en Madrid, celebramos 30 años de vida asociativa.